Pon tu mano aquí, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, que belleza ¡Se está poniendo caliente! Si quieres bailar, ven conmigo que yo te beso Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, que belleza Pon tu mano aquí, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila así, venga, ja, ja, que belleza Así lo ves, cuenta uno, dos, tres, sin parar, que si lo bailas vas a aprender Así lo ves, cuenta uno, dos, tres ¡Oh, oh! Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Así lo ves, cuenta uno, dos Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Qué lindo Perú, de verdad Cuando comencé la gira Estábamos en los ensayos creando coreografía Y nos salió un pasito Que los invito a bailar si quieren conmigo Es fácil La mano de allá Muevan el círculo Ok La de allá Arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba Ok La de allá El círculo El círculo Ok La de allá Arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, ok Ahora todo lo que quieran Las dos a veces ¡Así! 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 ¡Así lo ves, cuento a uno, dos, tres! 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 ¡Qué rico mi gente, de verdad! ¿Vinimos a divertirnos? ¡Sí! ¡Qué maravilla! Pero yo solo no hago las cosas Yo soy una pieza De un rompecabezas Cada uno de nosotros Los que ven en el escenario Y los que no ven Que trabajan Para que todo esto pueda salir Somos una pieza Que formamos una figura Así que Te voy a dar las gracias Uno a uno Porque cada uno de ellos Tienen sus grupos Tienen sus discos Hacen sus giras Pero nos unimos Para hacer esta gira Tan bonita Y hacemos etapa Nuestro próximo show Es en agosto Así que de esta temporada A esta noche Nuestro último show Mi gente Es energía Y voy a empezar Al lado mío Con una voz maravillosa Giselle Jonathan En la percusión Eduardo Peter En la guitarra En el bajo Ricardo En la batería Orlando Guitarra eléctrica Alex Alex Y mi director musical Que corrió una hora Hoy en el gimnasio Haciendo los arreglos musicales Junto con todo el equipo Y Cheche que está en los ángeles también Aquí les presento a mi director musical Will Y todos mis técnicos Bueno está Paula Siempre presente Patita que está En Miami Elio de Manuel Son tanta gente Mi empresario Gracias por tu cariño Ya después de tantos años Esta amistad Y que me traigas a Perú Te lo agradezco muchísimo Los medios de comunicación Radio Prensa Televisión Por todo el cariño Por el apoyo a mi carrera A mi música Los que me han recibido En el aeropuerto En el hotel Las fans que vinieron Para este Y me dieron abrazos Y besos Hoy Esta noche Antes del show Muchísimas gracias Es mucha la energía Oliver Gabi Kevin Claudia Chelsea Rolo María Albert A todo el equipo Que tengo Los camioneros A toda la gente Que me ayuda En el aeropuerto Son tantos Quiero darles las gracias Individualmente Pero los que no menciono Muchísimas gracias A mis amigos A todos los que han venido De otros países Y sobre todo Quiero darles las gracias Como siempre digo A los verdaderos protagonistas De todo esto Que son todos Ustedes Mi gente Bonita Muchas gracias A todos Perú Seguimos El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto El aeropuerto